Muy buenos días a toda nuestra comunidad educativa de la Escuela José Velardo Núñez de Huachuraba Básica. Queremos contarles que hoy día estamos celebrando el Día del Estudiante de manera adelantada principalmente para fomentar nuestra asistencia escolar de todos nuestros niñas y niñas. Estamos muy contentos de poder desplegar una serie de actividades a lo largo de todo el día a través de actividades dentro de la clase, desarrollo de trabajo en equipo y también generar espacios recreativos para nuestros estudiantes a través de los distintos juegos inflables que tenemos hoy día preparados durante todo el día para todos nuestros niños. Así que este es un espacio de aprendizaje y un espacio también para que nuestros niños sean felices estudiando y sientan que este es un espacio seguro para ellos, un espacio alegre donde todos los días van a venir a enfrentar diferentes desafíos y sorpresas que la escuela les tiene preparados. Así que estamos muy felices de poder celebrar este Día del Estudiante y agradecidos de todo el apoyo de nuestra comunidad que apaña cada una de estas decisiones que estamos tomando para mejorar los aprendizajes y mejorar la asistencia. Muchas gracias. Hoy día hicimos, jugamos, bailamos, tuvimos un desayuno, luego vamos a ver películas, comimos y nos pusieron fuego y me parece muy bien que lo podamos celebrar y me encantó. Hola a todos los niños y niñas, les quiero desear un feliz Día del Estudiante, me alegra mucho que hayan podido venir, que hayan pasado bien, hayan disfrutado, todo esto preparado con mucho amor para ustedes. Recuerden, siempre pueden lograr sus sueños, confíen en ustedes, son niños y niñas muy inteligentes, muy capaces, muy fuertes y van a poder lograr todos sus sueños. Siempre pueden contar conmigo, hay muchos niños y niñas que acá yo les he hecho clases, si necesitan algo pueden venir a mi sala y yo siempre los voy a estar apoyando. Un besito, los quiero mucho y feliz día. ¡Chao! Nosotros bailamos, fuimos a los fuegos inflables, estábamos en la sala, hicimos una convivencia, la pasamos súper bien entre todas y aunque se haya cortado la luz, igual no pasamos bien. En este Día del Estudiante comenzamos nuestra jornada con la primera hora, clases normales, después tuvimos un desayuno compartido donde cada uno de los niños pudieron traer su desayuno y compartir con sus amigos. Después nos fuimos a los juegos donde estuvieron saltando, brincando y estaban todos tan felices. Y luego volvimos a clases donde tuvieron el Día del Cine, donde pudimos ver la película de Mario Bro y después se fueron a su casa con su quequito. Ellos alegres disfrutaron este día con una maravillosa jornada. ¡Feliz Día del Estudiante!